Postrata Consuelame Señor con tus promesas Eres mi consuelo en la tristeza Mi refugio y mi fortaleza Escogí tu camino Señor Y ahora la batalla comenzó Pelea por mi la batalla Señor Pelea por mi la batalla Pelea por mi esta batalla Pelea Pelea por mi la batalla Señor Pelea por mi la batalla Pelea por mi estabacara, pelea Si sientes que no hay solución para tus problemas Si sientes que tu enfermedad se lleva tu vida entera Entrégale al Señor tu corazón y verás el gran poder de su amor Pelea por mi la batalla Señor, pelea por mi esta batalla Pelea, pelea por mi la batalla Jesús Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea, pelea por mi la batalla Señor Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea, pelea por mi la batalla Jesús Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla Pelea por mi la batalla, pelea por mi esta batalla